¡Suscríbete al canal! La vida profesional es lo que cada uno escoge, en función de la satisfacción que genera esa carrera o esa profesión que uno ha escogido, porque le gusta y no por conveniencia. Nadie estudia una carrera porque ahí se gana bien. Eso no es el criterio. El criterio para ser un profesional exitoso es que esa actividad que vas a hacer te tiene que gustar, tiene que ser algo atrayente para ti. No puede ser el criterio de que ahí se gana bien, porque el criterio que donde se gana bien es un criterio que funciona desde un punto de vista financiero, económico, pero a largo plazo no tiene sostenibilidad. Porque en algún momento esto puede llegar a cansar, luego viene el desánimo y porque al final de cuentas el dinero no genera felicidad. La vida también es para disfrutarse. ¿De qué sirve ganar un millón de copas, las medallas y los aviones y nunca te diviertes? Eso es ganar. Más allá del sudor, la determinación y el trabajo duro, no te olvides de disfrutar cada momento. Todos tenemos habilidades personales, y lo que tenemos que hacer es empatizar, el concepto que estoy usando, empatizar esas habilidades que tenemos con lo que queremos alcanzar. La pasión, por tanto, cuando uno tiene pasión en algo que le gusta, generalmente cualquier esfuerzo que hagas, pues, vale poco, ¿sí? Porque es aquello que te apasiona, ¿sí? Por tanto, tú no mides cuando hablas de tu pasión en función de que cuesta o no cuesta. Simplemente, cuando algo te apasiona, tú persigues eso que tú quieres lograr. Por tanto, si es algo que te apasiona, una carrera, ¿sí? Un área específico para servir a la sociedad, por tanto, no da pereza. No da pereza porque se supone que tú puedes invertir la mayor cantidad de tiempo en vistas de lograr eso que quieres. Segundo, que cuando tú empiezas a estudiar eso que quieres ser, al final sales recargado. Es decir, plectórico, porque se supone que estás construyendo un conocimiento, un aprendizaje, o asimilando una carrera en función de lo que tú quieres lograr. Y por eso se dice también que hasta pierdes noción del tiempo. Empiezas a investigar, empiezas a leer. Si estudias una ingeniería mecatrónica, por ejemplo, ingeniería mecatrónica, solo tú te contentas con lo que recibes en clase. Tú por tu cuenta lees, te informas, investigas, lees artículos de investigación. Ingresas a páginas de científicas, Scopus, cualquier otra página científica, revistas que son de actualidad. O sea, no te contentas con lo que te dan en la universidad. Muy importante eso, ¿no? Hasta pierdes noción del tiempo porque es algo que te apasiona. Algunos llaman a eso fluir, ¿no? Fluyes simplemente. Y a veces el tiempo pasa y parece que ya está dos, tres de la mañana y si tú sigues leyendo, sigues investigando. Por tanto, genera en ti una actitud de progreso. Muy importante estos aspectos que he mencionado para lograr eso que quieres alcanzar. Y el otro criterio para medir tu orientación profesional es, ¿qué piensan los demás de mí? Muy importante también eso, ¿no? ¿En qué eres bueno? Pero todos tenemos una sola vida siempre. Sí, es. Es la única que hay, así funciona. La pregunta es, ¿cómo la vas a vivir? ¿En qué clase de hombre decidirás convertirte? ¡Gracias!